bueno familia regresamos con este que segundo tercer sorteo ya no sé del evento del aniversario de del barrio de winetka mil gracias a todos los miembros que han estado regalando activos para poder hacer estos sorteos para la comunidad estamos esperando que suenan miembros y puse el mensaje en el salón principal pero vamos a ver si se unen vamos a comenzar con o si la cancha de fútbol americano como el barto regaló este map asset no lo incluí así es que vamos a hacer el sorteo no se les olvide visitar la tienda de del showroom del barto tiene bonitos map assets y también regaló un juego de niños con columpios y todo eso que vamos a regalar mañana perdón fullscreen para que se va bien ahí está no se escucha muy feo muy fuerte en la grabación anolis el chavo pero en fin que va en primer lugar david tomás fortino quien será ahora viene el chapo o se los va a llevar a todos se ve a su canchita de fútbol americano creo que alguien alcance urban quien no no ganó ganó el chapo ganó el chapo no alcanzan no alcanzan felicidades chapón te ganaste es la cancha de fútbol americano estuvo buena esa está buena esta carrera está estuvo emocionante ok vamos a ponerle aquí necesitamos el sonido este es el segundo esto va a ser el buzón un buzón vamos a bajarle aquí el 1 está muy fuerte todavía en el número 3 vamos a arreglar un buzón cortesía de omar ahora el problema es que omar está en la cárcel en el momento a los teapan les fascina andar metiendo a los jugadores a la cárcel cuando sospechan algo y siempre nunca nos dicen bien por qué si por alguna razón omar todavía está en la cárcel en unos días tengan paciencia vamos a esperar a que salga de la cárcel para que les podamos regalar el buzón así es que no se me se me desesperen por favor a que comprender esto creo que el último que me tiró en el barrio fue al barto y casi se pierde la apertura de a no me acuerdo qué ciudad fue tokio la expansión de tokio algo así pero en fin vamos a dar este por un buzón para la casita de ustedes en winerka para que les lleguen sus cartas de navidad de todo el mundo a ver aquí tenemos aquí esta vejita el barto con el rimber de la brujita y más tenemos esto que es un tiburón ratón el uno hay eso que es húgase el húgase aquí que es un flamingo o un avestruz no sé se cansó la directora otra vez el ruan aquí viene quien no juan cá felicidades hermano te llevaste es tu buzón para tu propiedad en winerka que se ganó ayer o los 10.000 lupex cierto ya van dos veces que que ganó así pasa a veces se ganan dos tres veces en estos sorteos muy bien ok esta es para unos tapetitos de bienvenida quitamos al chapu porque él fue el que lo regaló no se les olvide visitar su tienda también te va a tener un showroom de autos de carts ese va a estar bien bueno aquí le quitamos esto lo ponemos en el 1 ok un poquito más ok vamos este es por un tapetito de bienvenida excepto los rojitos esos de de hollywood los otros de diferentes países esos el chapu dice que les va a dar a escoger el que ustedes quieran es excepto el rojo y le damos vamos a ver quién va por acá esos costalitos urban dice que aquí están bien dopados porque luego luego dan unos brincotes desde atrás para ganar quién será vamos a ver el viejo ahí va y mi urbana viene urbana atrás relevo ahora le voy a ganar otra vez no hay dinero en quién quién será obvio que miren el viejo va a ganar felicidades hermano te llevaste es un tapete de bienvenida creo que le estaba preguntando el chapu que quería uno de colombia y no sé si ya se lo compró le quedaba uno o dos al chapu si no se las se lo has comprado qué crees ya vas a tener tu tapetito de colombia bien esos fueron los map assets para los residentes de winerka recuerden que si no son recientes de winerka no pueden participar en ciertos eventos esperemos hacer esto el próximo año así es que si andan buscando dónde vivir donde tener su casita con mucho cariño los esperamos allá en el barrio para que hagan su casita allá bien aquí le damos shuffle esto ahora vienen los sorteos de exploradores y dos sparks lo que tuvieron que hacer estos jugadores fue poner la captura de un meta venture en winneka suerte quien ganará aquí y quien tenemos quien va primero no van todos bien juntitos a les se lo llevará desde el principio hoy viene crucerito creo que va a ganar que viene crucerito que por cierto crucerito nos va a regalar unos map assets me mandó mensaje a les miren felicidades esto es muy raro de que vayan en primer lugar desde el principio y ganen al final muy bien ok este fue por el un explorador de calabacitas son dos calabacitas en el explorador puse las fotos en las capturas en las capturas en la sala de eventos del barrio ok vamos a bajarle aquí al 1 2 a ver si nos escucha mucho lo hacemos el shuffle pueden ganar más de una vez en estos eventos en ocasiones excepto los map assets ok y le damos este es por un explorador de una calabacita con dientecitos está un poquito fuerte vamos a bajarle un poquito perdón bien quedan 10 segunditos relevo relevo se ganó 10 mil upex el día de ayer en el bar todo el barrio también se ganó 10.000 lo que va a ser el bar todo otra vez debe llevar su explorador tiene una tienda de exploradores se llaman de acá y ahora sí sigo en felicidades esto medio chistoso de que no se pudo ver bien bueno felicidades alberto te ganas es un explorador por el último concurso la última carrera es para dos sparks cortesía de urban por una semana así es que si no tienen su domicilio en winerka esos dos o su casita en winerka esos dos sparks les ayudará mañana vamos a tener un sorteo de tres casitas perdón tres propiedades sin casita en winerka no puede atenderle bien en winerka si son jugadores nivel uplander o pro van a poder calificar para ese esos sorteos de tres propiedades en winerka con los sparks se pueden empezar en pueden pueden empezar a hacer su construcción allá en el barrio ok ahora sí vamos vamos a ver quién quién será y aquí quité no no si aquí quité a urban se olvidó quitarlo bueno no dejen dejen la hacemos bien espérense porque urban se me olvidó que él va a regalar dos sparks lo quitamos para qué sea mejor así ok le ponemos aquí están dos ahí vamos aquí están los robots está chistoso el número dos quién es mano ahí va rollo rollo pues apenas entró esperemos que se gane esos dos packs pero quién sabe o miren allá va o si gano rollo felicidades hermano no se olvide participar para el evento de mañana creo que ya pues tu captura espero que te ganes una de esas propiedades y usas estos dos sparks por una semanita para conseguir tu casita allá en el barrio bueno filia creo que son todos los sorteos del día de hoy si ya son todos no se les olvide estar estar está revisando el la sala de eventos de del barrio para que estén atentos a los sortos que vamos a estar haciendo por las los próximos dos tres días más y muchas gracias por participar y muchas muchas gracias a todos los miembros que han estado regalando los premios para poder hacer estos sorteos bueno familia que tenga buen día y nos vemos despuesito en el metaverso hola hola